Es que vamos a empezar hablando precisamente del fútbol español, hoy se jugó el último partido de la jornada 14 La jornada 14, claro Donde el Girona pues hoy no logró ganar el encuentro, terminó empatando uno por uno Y eso provoca que el Real Madrid pues se ubica en el primer lugar de la tabla Aunque no lo crean, para muchos así está la situación, mire cómo es el fútbol, verdad Cómo es el fútbol, para la mera verdad, qué bonito es el fútbol Ahí podemos ver en estos momentos cómo ha cambiado la cosa después de que el Girona había venido manteniéndose en primer lugar Hoy con ese empate que logró frente al Athletic de Bilbao uno por uno Real Madrid se encarama en la punta con 35 unidades, con dos goles de Rodrigo Y uno de ese monstruo, de ese gran jugador, Hugh Bellingham, con tan solo 20 años Opa, le está tirando todo por la calle, el jugador Hugh Bellingham está en estos momentos ya por encima de Cristiano Ronaldo Rompiendo récord también en España, qué gran jugador, qué gran contratación A pesar de todas las visititudes que tuvo el equipo Real Madrid con lesiones de jugadores importantes Pero ahí está, respondiendo el jugador inglés, para eso se le trago Bueno, aquí está la tabla de colocaciones después de haberse jugado el partido hoy en horas de la tarde El Real Madrid es el super líder con 35 puntos El Girona pues al no haber ganado también se quedó con 35 Y ocupa la segunda posición, el Atlético de Madrid que tiene 13 partidos jugados Tiene 31 puntos, Denny, el Atlético puede llegar a 34 puntos de ganar ese partido Claro que sí, y ya está ocupando esa tercera posición Va a llegar nomás a 34, si es que gana el partido pendiente Porque tiene 31 más 3, 34 No va a quitar de ahí al Girona en esa segunda posición Y tampoco al Real Madrid de la primera Pero mire el Barcelona con ese empate Cayó hasta la cuarta posición Barcelona con 31 puntos Mientras tanto el Atlético, el Atlético de Bilbao está con 25 Real Sociedad con 25 Betis con 24 El Getafe del Choco Losanos con 19 El Valencia con 19 Y el Rayo Vallecano en la décima posición con 19 puntos Bueno, el Rayo Vallecano es el verdugo de los equipos Fíjate que el Rayo Vallecano empató con el Real Madrid Y ahora empata con el Girona Y ahora empata con el equipo del Barcelona Que definitivamente hay algo que no le está agradando a la afición del Barcelona El Mata Gigante La verdad que Barcelona no debería estar en esa posición En la cuarta de la Liga Española Cuando va a 14 jornadas Y mira que para fortuna del Barcelona El Atlético es el que está en el quinto puesto Tiene 25 puntos Lo que tendría que ganar dos partidos el Atlético Y el Barcelona perder dos Para poderlo superar o empatarle Entonces el Barcelona No debe de estar relajado Pero sí debe de buscar Aspirar a bajarse al Atlético de Madrid Al Girona Y bajarse al Real Madrid Porque es ahí donde todo el mundo quiere que el Barcelona se vuelva Un equipo competitivo No va a ser fácil lo del Barcelona Recordemos que todo el mundo estaba esperando la caída del Barcelona Al salir Messi Al salir Iniesta Al salir Xavi Y eso no lo ha sabido asimilar Porque las transiciones del Barcelona No supieron irla dando Aparecía uno que otro jugador joven Pero no han gravitado Claro No sé qué está pasando al interno del club No sé qué tanto ha influido Xavi Hernández Porque se le trajo a Xavi como una insignia Como alguien que es nacido ahí de la masilla Alguien que quiere esos colores Se pensó que con él iban a arrasar todo Como lo hizo con Pep Guardiola en aquel entonces Pero parece que los resultados no se le están dando Y este año, esta temporada Se le está complicando aún más Recordemos también que el Barcelona Pues ha estado pasando momentos difíciles A nivel de junta directiva A nivel de malos manejos que han habido Denuncias, demandas Y todo lo que usted quiera ver Y esto de repente también pues pega En el club, en lo deportivo Así es que No sé, al final Xavi ya no haya ni qué decir Porque Xavi cada vez que empata Pues le echa la culpa a otro Y en esa situación está Oye, está ubicado en la cuarta posición No está tan lejos del primer lugar Es cuatro puntos la diferencia Sabemos que esto es fútbol Lo acabo de decir Real Madrid venía peleando por esa primera posición Con el Girona Ya lo alcanzó Y por ahí también Con un par de partidos Que gana el Barcelona Y por ahí unos empates Del Real Madrid Pues también puede superar esta marca Recordemos Obal Que apenas van 14 fechas Ahora Es ahí donde yo te quería llevar Deniz Este Hasta qué jornada va a llegar el Girona Metiendo esa presión Al primer lugar Hasta qué jornada va a aguantar A permanecer en esos primeros lugares Entonces Ojalá que Para mí que el Girona no baje Una Porque se necesita que el fútbol español Tenga ese auge Que tenga ese repunte De nuevo Porque Después de la salida De estas figuras Las cuales yo he mencionado Incluso el caso de Cristiano Ronaldo La liga El no tener ese tipo de figuras También se viene abajo Sí, claro que sí Es un momento histórico Un momento muy bueno Del equipo de Girona Y no solo el Girona También el Atlético Ahí está ubicado en la quinta posición Este equipo de la Real Sociedad Nos gustaría verlos También ahí en los primeros lugares Y ahí están ubicados Y ojalá de que No solamente el Real Madrid Y el Barcelona Porque ya hubo Claro Todos los madridistas Y todos los barcelonistas Pues quieren ver siempre Su equipo ahí Ganando Pero recordemos Como lo dijo usted La liga necesita también Ya cambios en este aspecto Ver equipos diferentes Y que bueno Trabajo muy digno Por parte del Girona Hoy empató Pero sí Está ahí Esa pregunta La duda Está en stand-by De que ¿Hasta dónde va a aguantar el Girona? Esa es la pregunta del millón No sabemos hasta dónde Pero que sí quieren hacer las cosas bien La quieren hacer Porque van 14 fechas Y no han aflojado Yo creo que el Girona Aparte de estar Muy bien dirigido Creo que cuenta con jugadores Que tienen hambre Y eso lo ponen De manifiesto En cada partido Bueno Ya mañana también vuelve La actividad De la Champions League Donde también el Barcelona Tendrá que tener actividad Y qué partido El que se le viene Al equipo del Barcelona En la Champions Claro que sí Vamos a hablar ahora De la Champions League Porque mañana Repito Se reanudan las acciones Mañana